Con la participación de sus cinco primeros bailarines, la Compañía Nacional de Danza regresa al Auditorio Nacional para presentar el Cascanueces, con música de Ilich Tchaikovsky y libreto de Marius Petipa. La agrupación encabezada por Laura Morelos se presentará del 18 al 21 de diciembre. Además, en el espectáculo merecedor de la presea Lunas del Auditorio en 2009, 2012 y 2013, participan 80 bailarines en escena, entre los cuales se encuentran niños y jóvenes de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes. Igualmente, en la puesta en escena participa la Orquesta del Teatro de Bellas Artes bajo la batuta de Juan Carlos Lomónaco. El ballet del Cascanueces se basa en el cuento El Cascanueces y el Rey de los Ratones, escrito en alemán en 1816 por Ernest Heodor Amadeus Hoffman y posteriormente adaptado al francés por Alexandre Dumas. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Enrique Romero, Notimex.